Yo no veo a nadie ahí tío Tenemos el guardia de seguridad justo ahí delante No hay más bicis tío Vale, ya queda poco Ahora es el momento, va, tiramos Hay una buena caída, ¿no? No regrets, esto está ahí, sí Esto hay ganas de barro, si es verdad, no puedo encerrar Tira ¿Podríamos bajar por aquí y tirar el cielo? Ya, pues ahí sí, ya está igual de lejos Aquí ya empieza a haber maquinaria y herramientas Esperamos que no haya ningún guardia ni nada Esto está calentito, como se lo acabaran de hacer ¿Qué hacemos? Bajamos Y aparte resbala Ya, ya, ya ¿La cuerda la usan para bajar? La cuerda la usan para bajar la mercancía hasta abajo ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Así que a ver si hay suerte Justo allí en el centro hay la cabina del guardia de seguridad Así que tendremos que ir con cuidado para que no nos vea Tendremos que volver a andar otro kilómetro Es arriesgado ir Yo no veo a nadie ahí Tenemos el guardia de seguridad justo allí delante Estos pasillos nos facilitan bastante el camino Porque podemos ir más o menos cubiertos Y así no nos vende desde los barcos O desde la cabina del guardia de seguridad Justo aquí hay una cámara La cosa es si el tío la estará mirando Vale, tiramos ¿Cómo lo ves? No creo que lleve un segundo guardia de seguridad Ya queda poco Estamos a punto de llegar al faro Pero sospechamos que hay un grupo de pescadores Está touchísimo Gracias por ver el video Y así no va Vale, ya hemos acabado de hacer las fotos del faro y ahora vamos a ir al siguiente objetivo para fotografiarlo. Vamos a subir una grúa. Ya queda poco. Ya estamos, ¿no? ¿Una putada? Es que es muy delgado. Vale, Marcos. Esta barandilla no aguanta nada. Vamos a hacer el equilibrio por aquí. Vamos al final de la energía. Definitivamente esta grúa no vale la pena, así que nos vamos a marchar ya. Vale, hemos encontrado una zona mínimamente despejada para intentar volar el drone por primera vez. Y así practicamos un poco para poderlo volar en un futuro en situaciones más complejas. Vale, ahora lo voy a volar yo, a ver si no hay interferencias entre mi drone y el deportillo. Vale, ahora ya sí que hemos encontrado un sitio mejor, vamos a intentar hacer unas tomas aéreas del puente en diagonal y en horizontal y haremos unas tomas también de la autopista de los coches pasando, a ver si queda algo guay. Vuelvo a sacar el drone y lo pongo a volar. Doble clic. ¡Gracias! 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 Marcus Me acabo de dar cuenta que el audio de la mitad de las tomas no me sirve por culpa de este micro Se fue la chingadera A chuparla Criminal Recordad no ensuciar las calles El cablecito